Quiero que piensen algo que se podría mejorar en el terreno sexual. Decí, ¿eh? Sí, ¿no? Se puede hablar. Sus mamadas no son muy buenas. Me parece. Lo que os pasa es absolutamente normal en una pareja que lleva el tiempo que lleváis vosotros. Hola, ¿está Paco? Hay filias ocultas, deseos que desoímos. ¿Llega el orgasmo en el coito? ¿Cómo el orgasmo? Yo recomendaría que investigaras en vuestra propia sexualidad. Te estás riendo de mí. Está todo bien, de verdad. No, no está bien. Que sí, hazme caso. Yo estoy muy cómodo. Yo estoy comodísimo ahora mismo. Pero créanme, si hay madera, si hay mecha, si hay ganas, todo se puede volver a encender. Que Madrid parece muy moderna. Pero Madrid no es moderna. ¡Nero! 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 Gracias por ver el video.